¿Qué pasa si el partido por la democracia tenía en su lista de militantes? Ni más ni menos que a una empresa, a una figura legal, con representación legal, como es SQM, Sokimich, dando cuenta de que efectivamente había una relación insana, incestuosa, entre los negocios y la política, al punto que sabiendo que SQM financió de manera irregular distintas campañas políticas y distintas candidaturas, en ninguno de los casos llegaba a lo que ocurría con el partido por la democracia, donde SQM tenía un rol como militante activo en los registros, en los libros de militantes del PPD, cuando la actual ministra del Interior, Carolina Toá, era ni más ni menos que presidenta de esa colectividad. La ministra Carolina Toá, a propósito de los dichos y del recordatorio que hizo la vicepresidenta del PPD respecto de la vinculación que tuvo esta tienda con SQM, dijo que cuando se estaba trabajando por la gente había que a veces tolerar los ataques y era para ella particularmente complejo, dijo, cuando todo esto fue debidamente investigado y ampliamente investigado. El punto, y vale la pena recordarlo, que en el caso del financiamiento ilegal de la política, incluyendo lo que comentábamos ayer respecto de la figura del ex senador Jaime Orpiz, quien fue sometido a proceso y condenado por los tribunales a cumplir con penas de cárcel por cohecho, el delito de cohecho fue el que se le imputó a Jaime Orpiz, pese a que ahora la Corte de Apelaciones lo está excarcelando, le está otorgando el beneficio de la libertad condicional, en el caso del financiamiento de SQM, aunque hay todavía investigaciones abiertas y la justicia ha sido particularmente lenta en estos casos, hay que recordar que en el caso del financiamiento de SQM, particularmente al PPD y a las figuras del ex gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ocurrió que se generó una verdadera operación para impedir, entre otras cosas, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos presentara querellas en contra de, por ejemplo, el PPD, Carolina Tobá, Rodrigo Peñahilillo, quienes habrían sido parte de boletas ideológicamente falsas entregadas a SQM para que de esta forma se financiara de manera ilegal la política. Lo que hay que decir es que la justicia no investigó a fondo el vínculo de SQM con el PPD o con otras tiendas políticas. La verdad que en esto la investigación judicial fue superficial. ¿Y qué decir de la actuación del Servicio de Impuestos Internos que, aún más descaradamente, sufrió una verdadera intervención impidiéndole al entonces jefe jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, que se querellara, que presentara las querellas ante los tribunales para que esto se investigara con la concomitancia del gobierno de la época? La verdad que aunque Carolina Tobá, al borde de las lágrimas, haya dicho que se sentía atacada por las declaraciones de la vicepresidenta del PPD, ¿para quién? Pese a decir una verdad más grande que el tamaño de una catedral, en definitiva podría ser expulsada de la colectividad por decir absolutamente la verdad. Así están los tiempos en la política, pero hay que decirlo. En el caso del vínculo del PPD con SQM, esto jamás se investigó a punto.